Este periodismo me pareció importantísimo, porque así nosotros nos enteramos de cuántas cosas está sucediendo en Venezuela, porque hoy en día es difícil tener acceso a la computadora y también a los teléfonos inteligentes. Así que estos muchachos que están haciendo este trabajo, oye, 20 puntos para ellos. Y que sean así, que sean así, porque para que nosotros den un tremendo testimonio de lo que está sucediendo allá en Venezuela. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Antonio. Antonio. ¿Antonio qué? Antonio Meliano. ¿Y vive en qué parte? Vivo en la Bañano de Granada. Para El Pitazo, Griselda Acosta.